Como todos los días, llega la hora del baño y te alistas para entrar a la ducha. ¿Estás harto de quemarte hasta la nuca porque sos un imbécil que abre el agua caliente y se quiere meter a la ducha? ¿No sabés qué hacer para no quedar como un inútil porque te seguís quemando una y otra y otra y otra y otra vez? Tranquilo, pequeño bestia, porque el peje tiene la solución. Lo primero que hacemos es abrir el agua caliente que está a la izquierda. Ahí está. Muy bien. ¿Ves que no era tan difícil? Sí, mi amor, está caliente. Ahora abrimos el agua fría y regulamos la temperatura. Muy bien, ¿ves? Ya casi que no quedás como un forro. Presionamos el botón y... Tenemos la ducha con el agua a la temperatura que queremos. Bueno, Mejilagartes, eso fue el cortón de la semana de hoy. Gracias por ver, gracias por suscribir, síganme en mis redes y nos vemos en el próximo video. Chau. Chau. Chau.